Hola compañeros, nosotros somos de la UAB del Complejo Regional Mixteca y hoy vamos a hablar de nuestro proyecto de historia que está conformado por los siguientes temas. La Ciencia Médica de los Cuerpos La Higiene Generalizada del Siglo XIX Las Ciudades Desimonónicas y Sus Cuerpos El equipo está conformado por ¿Cómo se ha convertido en la Ciencia Médica? El señor García García El señor García García El señor García El señor García García Alejandro, profesor Bállere Servidor de Manuel Sos Arlandes Para el siglo XVII la Ciencia Médica entró en un acelerado proceso de desarrollo debido a la investigación y descubrimiento de la circulación de la sangre por William Harvey. Para ello, fue necesario crear nuevos conceptos, como por ejemplo el de salud Que en su tiempo fue entendido como el movimiento y flujo libre de las energías de la sangre y de los nervios Los descubrimientos de Harvey sentaron las bases del método fisiológico y científico Ya que consideraban que el conocimiento se adquiría a través de la observación y el experimento Los vestimientos tradicionales también disminuyeron su peso, o sea tuvieron notable cambios Por ejemplo, dejaron de utilizar materiales pesados y empezaron a utilizar lo que vendría siendo el algodón Y la musulina, material que se utilizaba mucho y se aportaban de la industria textil ¿En los cuerpos? Es la ciencia que se encarga de los cuerpos de disección y se encarga también de la respiración y el fluido de la sangre y todo La palabra higiene empezó a formar parte del lenguaje común y corriente Que significó los dispositivos y mantenimientos que favorecían la salud De tal forma relacionaban la fisiología, la química y la historia natural Durante la pandemia del cólera que se desató en París en 1832 Se promovió la higiene privada y pública como alternativa suplementaria contra el contagio Se remodelaron los circuitos de distribución y evacuación de las aguas Para el pueblo se destinaron baños públicos con la finalidad de involucrarlo en esta cultura del aseo ¿Es importante la higiene hoy en día? Sí ¿Por qué? Porque, por un ejemplo, en las frutas y verduras se encuentran bacterias El diseño urbano a finales del siglo XIX Facilitó el movimiento de un gran número de individuos en su ciudad Y delimitó lo interno a lo externo y lo público de los privados Las transformaciones que se habían prolongado a la modernidad de los siglos XIV y XVI Se invocaron nuevas concepciones del cuerpo, espacio, mentalidad, el ser y su relación con la naturaleza ¿Qué cambios ha habido de urbanidad? Hay ya bastantes en las calles, por decir, los pavimentos, el alumbrado público, el drenaje, agua pública Ya ha habido varios cambios urbanos Gracias, eso es todo Nos acercamos a la parte final en la cual daremos a conocer nuestra conclusión La cual es que sin los descubrimientos de William Harvey no hubiera sido posible Algunas investigaciones que han hecho hoy en día Actualmente se han descubierto bastantes enfermedades Y se han podido resolver gracias a este descubrimiento de la circulación de la sangre Otro aspecto a tomar en cuenta en lo que vendría siendo la higiene generalizada del siglo XIX Creo yo que a lo mejor pudo tener un afecto importante en lo que vendría siendo la sociedad de hoy Puesto que antes eran muy descuidados en su higiene Y hoy en día, bueno, pues ya tenemos a personas que son bastante culturalizadas en este aspecto del aseo Bueno, gracias a eso hoy tenemos lo que vendría siendo los baños, lavamanos Entre muchas otras cosas que la verdad podemos encontrar Y que la higiene que es la que cuida nuestros cuerpos Puesto que nos enfermamos más fácilmente sin cuidar nuestra higiene Así es como ha tenido un aspecto importante en la sociedad de hoy en día Y es como lo agradecemos, la verdad, el cambio en lo que es la higiene Y en las ciudades decimonónicas no hay mucho que compartir Puesto que es bastante reducido el tema Pero creo yo que se ha mantenido bastante normal el tema de ciudades decimonónicas Bueno, han permanecido estables Han permanecido como lo estaban anteriormente Y bueno, estas tres se relacionan simplemente Que en la actualidad ya podemos disfrutar de distintos servicios De distintas cosas urbanas Tanto como en la urbanidad como en la rural Se dice, bueno, entonces que es bastante normal todo esto Que hasta está pasando Y soy Armando Jesús Hernández Suscríbete a mis redes sociales estarán en la descripción Y bueno, gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal!